hola bienvenidos volvemos a este juego de stickman y hoy vamos a coger este porque tengo curiosidad fijaos que tiene como los modos son insultos vale estamos aquí wow o sea los ataques son con gritos fijaos que ya hemos sacado un vídeo experta vamos a bajar porque pues aquí con cuchillos cuchillos venga cuchillos nos viene genial vale hemos jugado una partida con el normal hemos jugado una con con la que es de wok u luego otra que es un pistolero y aquí estamos jugando con uno que se pone que da voces o insultos no tengo muy claro y esto vale entonces bueno vamos a ver qué tal nos va en el anterior nos han matado nos mataron de una forma me mataron de una forma muy sospechosa así que hay que tener cuidado con la gente que habla guau máquina fiera mastodonte estrellas ninja puedo mejorar algo pues mejoraría las tres niña igual sí vale maravilloso pues espero que estén gustando los vídeos de este de este juego a mí me encantan perfecto vamos a subir arriba que hay munición luego ya empiezan los grandes estaría genial wow wow fijaros madre mía más daño yo creo que más daño es lo mejor bajamos y vamos por aquí pues el grito fuera tonterías perfecto maravilloso estoy pensando estoy pensando estoy pensando esto porque no nos quedaba wow se quedaba enganchado vale wow es pegamento es pegamento fijaos y que me pega ahora tomo vamos a ver igual no estamos a la idea Vale, se nos han gastado las balas Cosa mala Fly ¿Qué? Es un ataque Vale, vale, vale Un ataque volador Ha molado Ha molado, no me digáis que no El ataque volador mola Lo malo es que nos toca el boss Sin tener armas de distancia ¿Se ha atrapado ahí o qué? Cuidado No puede moverse más Cuidado Vale, vale Hay que andar con cuidado Cuidado Toma ¡Guau! Nos está quitando vida Pero a nosotros A este también Porque lo estamos haciendo con mucho cuidado ¡Perfecto! ¡Guau! Cuidado Está llamando a sus amigos ¡Ey! Toma Toma Piu, 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 piu ¡Guau! Lo de la patada ha sido bestial ¡No! 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 ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo ahí! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Voy a mejorar eso Voy a mejorar eso La siguiente mejora Me gustaría hacerla Mira, 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 mira Ahora la patada mola más Vamos a ir aquí Max Eal Vamos a añadir más daño Yo creo que el daño Nos merece La pena ¡Guau! Toma ¡Guau! Eh, aquí cuidado Porque aquí Cuidado, 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 cuidado Vale ¡No! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Perfecto! ¡Mejora! ¡Hmmm! ¡Taser gun! Ya por tener ¡No! ¡No! ¿Qué ha hecho? Os juro que Se fue solo ¿Por qué ha hecho eso? Toma Creo que Lo que es ahora Es una pistola de clavos Toma ¡Oh, no! Es una pistola eléctrica ¡Joy! Eh, hay que tener cuidado Con la patada esta Porque Te vas muy rápido Venga ¡Guau! ¡Que me caigo! Hay que tener mucho cuidado Con la maldita patada Toma ¡No! ¡Me he caído! ¡Me he caído! No sé si he perdido vida Pero ahora subimos ¡Joy! ¡Qué cuidado! Hay que tener Con esta mierda ¡Hala! La patada esta Voladora ¡Uh! 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 Extra remotes Toma Lo de pistola es muy gracioso Toma El problema es que tampoco Vamos tan fuertes Como para ir a por el boss Toma Cuidado 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 Vale 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 Nos dan munición Cosa que me viene genial Mejora Hello Ken No hay más mejoras de esto No hay más mejoras de esto De esto Sería esto Y esto Gossip O sea Chivatazo Vamos a mejorarlo Me parece un tanto absurdo Toma Vale Siguiente boss Voy a Voy a llevar Venga 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 Toma No Buah Qué suerte No 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 He muerto Qué me estás contando Juego eh Pues Igualmente Hemos Desbloqueado Lo que es Tax Tax Dogger Vale Me hace gracia No te deja Vale Nos queda por probar Este 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 aquí Y luego Tenemos que desbloquear Dos Entonces Pero fijaos que Solo nos lo hemos pasado Con este Con Supongo que es un aleatorio Con esos Objetos Del principio Espero que os haya gustado Y nada Hasta luego